y queremos que también los perseguidos hagan una ruedita que los perseguidos también nos echen la mano por allá también ¿verdad? ¿Dónde está ahora mi compa? ¿Vamos? ¿O compa dos? Pásenle pues, pásenle, vengase, 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 vengase porque vamos a bailar con la botella de la cabeza porque vamos a bailar con la botella de la cabeza pero mira cómo se mueve, cómo se mueve la quinceañera con la corona en la cabeza bueno, vamos a bailar con la botella de la cabeza vengase, 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 vengase mi gente que hacemos los perseguidos vamos, vamos, con las manos hacia arriba, nos vamos bailando vamos, con las manos hacia arriba, con las manos hacia arriba Y de cómodo va a ser la piscina Que se va a la forma delante Y arriba en las manos los caballeros Esas manos atingan Cuando se abrían Y las botellitas arriba Están pintando casi con la vida Esas manos atingan Y de acá se aguanta, se aguanta Tensión, pelé Y de arriba y de arriba en la quinceañera Así veo lo de la tallana Oye, 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 oye Ese fue el sentido Se apuró el sol, se apresó ¡Ale, oye, oye! ¡Ale, oye, oye! ¡Ale, oye, oye! A los buen favoritos de venirle al papá de la pesejada para que pase a acompañar Allá en la rosa, al centro de la pisa A ver, vengan las palmas para el papá de la quinceañera Vamos a robarle por ahí, un ratito, una pisa Allá vamos a dejar el sabor al papá de la pesejada Allá vamos a dejar el sabor al papá de la pesejada Yo te las voy a agarrar Si quieres comer igual, yo te las voy a agarrar En el petalita Juana se sale en la caleta En el petalita Juana se sale en la caleta Ojo yo si el Puranas opea, mire como se menea Ojo yo si el Pana tan loca, mire como abre la boca Ojo yo si se sube el palo, ojo yo si ella se subió Ojo yo si se mete el doyón, ojo yo si ella se metió no 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 y no 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 ¡Vamos! Este está el champelán, porque queremos que el champelán vaya en la iguana. A ver, le está el champelán, les abuya para el champelán. ¡Los escucha! ¡Miren más! Queremos ver, a ver, decirlo. Que dicen que el champelán se viene con todo. Se viene con todo. ¡Venga! ¡Venga el champelán! ¡Venga el champelán! ¡Decimos todos! Y con las palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba. ¡Miren cómo se menea! Uy, 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 que se sube tanto. Uy, 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 que ya se asertió. Uy, 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 que ya se metió. Uy, 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 que ya se mete luego. Uy, 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 que ya se metió. A ver, a ver qué pasó, qué pasó, qué pasó. Que se tire al suelo y que... Bueno, pues así como la iguana, ¿no? Como la iguana, así como la iguana al suelo. Y decimos... ¡Vamos! 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 Y... ¡Vamos! Si vean a los burros locos ¿Quién va en el burro loco? ¡Vamos a ver si esas mami siempre se van en las de burro loco! Pero todos vamos a bailar Todos vamos a brincar igualitos ¿Cómo se baila el burro loco? Se baila así, así Así, así Y después otro pie, así, así ¿Cómo no bailan el burro loco? Eso ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Hey, hey, hey! Vamos, vamos, vamos bailando la viejita Brinando, brinando, brinando con las papas arriba ¿Qué es eso? ¿Dónde están los pequeñines? ¿Cómo se ven al burro loco? Oye, que se ven los papás En el centro del piso también está en el recién En la serie, en la serie En los papás Así es la gloria No me gusta esto No me gusta esto No me gusta porque no están bailando las mujeres ¿Qué pasó con los mujeres que están haciendo la rueda? Que levanten la mano, arriba las manos Las mujeres, arriba las manos Damitas, damitas, damitas Arriba las manos y saltando con un pie 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 y luego con otro pie y luego con el otro pie y luego con el otro pie así bonito que dice así se vaya la de gordo rosa así va y me dice para poner otro pie a otro lado así van haciendo no se me canse no se me canse esos manos arriba no se me canse eso vaya la de gordo rosa y que lo hagan para que se llena y eso me canse esos manos arriba para que se llena y eso me canse un 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 un